¡Suscríbete al canal! ¿Aún no confías en mí, socio? Hasta que te decidas, no hay nada de qué hablar. Manos a la obra. Hay mucha gente lista para luchar. Por el precio adecuado. Toss está como una puta cabra. Se pasa todo el rato murmurando y jugando con esas... muñecas suyas. Bueno, necesito a alguien que compense tu sofisticación y buenas maneras. Ese tío está fatal, socio. Un poco de locura sana, vale. Pero ese tío... Ese tío está jodido por dentro. Repito, los muertos se cuentan por miles. Una planta de armamento del dominio ha explotado hace unas horas, causando la destrucción de varios complejos de viviendas en este barrio de clase obrera. Las fuerzas de seguridad del dominio afirman que ha sido un acto terrorista del conocido Jim Raynor. Pero nuestra investigación sugiere un ataque de tropas con sofisticadas tecnologías de infiltración. Nos preguntamos, ¿es posible que se hayan sublevado operativos fantasma del dominio? Para la UNN Kate Lockwell, desde el mundo central, Nefford 2. No lo sé. No lo sé. He analizado el gas terracine, como pediste. Está relacionado con el gas vespeno, pero también posee elementos biológicos muy exóticos. ¿Sabes para qué puede servir? Está claro que afectaría a la química cerebral. Así que supongo que podría utilizarse como droga o estimulante. Drogas, ¿eh? Cojonudo. ¿Qué pasa con ese mensaje? ¿Qué pasa con ese mensaje encriptado, Matt? La verdad no lo sé, señor. Si Toss es un ánima de esas, Menx intentará evitar que usted se asocie con él. Pero Toss no nos lo cuenta todo. Si queremos ganar esta revolución... Lo sé. Debemos conocer bien a nuestros aliados. Mi gente creó una nueva colonia en Haven. Iba bien, pero hemos perdido el contacto. No responden en ninguna frecuencia. Debemos ir a Haven para ver qué ocurre. Puede que se hayan expuesto al virus Torg. Y están en la frontera del espacio Protoss. Jim, temo que haya ocurrido algo terrible. Casi estamos en Haven, pero no hay contacto. Señor, hay una flota protos en órbita. Bloquean nuestros intentos de contactar con la superficie. Parece que están cargando sus armas principales. Jim, tienes que parar esto. Matt, abre un canal con los protos. A ver si hoy están diplomáticos. Entaro Tassadar, Jace Raynor. Soy la ejecutora Selendis. Estamos cuidando de su valor y servicio a él. Entaro Tassadar, Selendis. Escuche. Con el debido respeto, su flota debe retirarse. La gente de Haven no es una amenaza. Nuestros observadores han detectado escuelas de colmena infestando a los colonos. Deben ser purificados. Si desea encargarse de esta en sí, se lo permitiremos. Jim, algunos de los míos están infestados. Pero no puedes dejar que los protos los eliminen a todos. Si los mantienes alejados, sé que puedo encontrar una cura. La infestación Zer solo se cura por la purificación con fuego. Sabe qué es verdad, James Raynor. Puedo curarlos, Jim. Créeme. Si se opone a nosotros, nos enfrentaremos en un glorioso combate. La elección es suya, James Raynor. Esperamos su respuesta. No me quedaré mirando mientras arrasa una colonia entera, Selendis. No mientras pueda salvarla. Entonces será un honor verle en el campo de batalla. Su reputación como comandante es impresionante. Confíe que estará a la altura. Gracias, Jim. Muchas gracias. Sea lo que sea lo que está pasando en Haven, mi gente no merece ser erradicada. Los solucionaremos. Encontraré una cura. Jim, los protos ya se acercan a la colonia. Mi gente no sobrevivirá. Tendremos que detener a su purificador antes de que arrase con todo. Evacúa a todo el mundo a la base principal, Ariel. Si el purificador llega hasta allí, se acabó. Bueno, al menos podemos contar con que son metódicos. Se detendrán a quemar cada asentamiento que encuentren. Sabes cómo meterte en líos, vaquero. Tengo algo útil. He cobrado unos favores para pillar unos esquemas de vikingos. Recuerda, pueden cambiar de nave a caminante de combate y viceversa. Muy ingenioso. Jim, el purificador extrae energía de varios nexos protos. Sus escudos son totalmente impenetrables. ¿Cómo se para algo así? Tranquila. Primero acabamos con los nexos. Después nos cargamos al purificador. Tranquila, Ariel. Los detendremos. He localizado los nexos que canalizan energía a los escudos del purificador. Hay que destruirlos ya para que podamos detenerlo. Armada. Algunos colonos no llegaron a tiempo a la base. Debemos prepararnos para ayudar cuando ataquen los protos. Espero que esto merezca la pena. ¿Por qué no? Malas noticias. Anexo completado. V.C. listo. Señor, el purificador ha llegado y está avanzando. V.C. preparado. V.C. listo. Listo para saquear. V.C. preparado. V.C. preparado. V.C. listo. El purificador tiene a tiro una base de la colonia. V.C. Siguiente. V.C. listo. V.C. es. Nos vendría bien un poco de ayuda. ¡VC, eléctrico! ¡Sin timbre de transformación primer! ¡VC, he preparado! ¡Menudo trabajo! ¡Malas noticias! ¡Listo para saquear! ¡VC, listo! ¿Estás listo para la guerra? ¿El que no corre, vuela? ¡Menudo! ¡VC, he preparado! Gas de espeno insuficiente. ¡No lo dudes! ¡VC, listo! ¡Echo para la batalla! Señor, detecta un enorme núcleo de energía. El purificador va a disparar. ¡VC, listo! ¡VC, he preparado! ¡VC, listo! ¡Adelante! Comandante, un escuadrón protos persigue las naves coloniales. Esa gente no sobrevivirá si no los detenemos. Espero que esto me... ¡Sistemas de transformación preparados! ¡De acuerdo! ¡VC, he preparado! ¡El que no corre, vuela! ¡Menudo filipo! ¡Vamos a... Gracias, asaltantes de Reynor. ¡Nos vamos de aquí! ¡VC, listo! Los colonos han evacuado el asentamiento al que se dirige el purificador. Los colonos abandonaron recursos cuando evacuaron. ¡Recojámoslos! ¿Estamos entre... ¿Preparado? ¿Eh? ¡Menudo trabajo, eh! ¡Vale, lo que sea! ¡VC! ¡VC! ¡VC, listo! ¿Estás listo para la guerra? ¡Es que no corre, vuela! ¡Vamos al combate! ¡VC, he preparado! ¡Hecho para la batalla! ¡Armado y listo! ¡VC! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Ordenes de refugiados! ¡Sistemas de transformación preparados! ¡No hay suficientes minerales! ¡Estás listo para la guerra! ¡Listo para saquear! ¡Vamos al combate! ¡Los protos han llegado a otro asentamiento, señor! ¡Sí, claro! ¡Nadie vive eternamente! ¡Muy bien! ¡Llegando al cuero de tenerlo solo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo para saquear! ¡Ja, ja! ¡Me gusta! ¿Estás listo para la guerra? Listo para saquear ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Tú mandas! Aumenta la energía Los protos van a destruir la segunda base de la colonia ¡Vamos! 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 ¡Alerta! Detectado esquadrón protos acercándose al asentamiento ¡Súbalo! ¡Sí, claro! La nave va a reventar, los protos nos están matando Alexo completado No hay suficientes minerales Los colonos han evacuado el asentamiento con éxito Muy bien, listo para saquear No hay suficientes minerales Listo para saquear No hay suficientes minerales Mejora completada Llegando Vale Listo para ti Manda huevos Espero que esto merezca Listo para saquear ¡Victoria! Un nexo menos Seguid así, chicos Hay que detener esa nave Y vive eternamente Casi han llegado a la siguiente base ¡Deprisa! Vale Me gusta Listo para saquear Listo para saquear Listo para saquear Listo para saquear No hay suficientes minerales Vale Listo para saquear Listo para saquear Listo para saquear Listo para saquear Manda huevos De acuerdo. Otro nexo derribado. Bien hecho. No dejéis que se reagrupen. No he vivido eternamente. Me gusta. Manda huevos. Muy bien. Van a atacar el asentamiento. ¡Fuera! Desde luego. Sí, claro. ¡Ja, ja! ¡Victoria! Transformar. ¡Llegando! VTOL operativo. ¡Me gusta! ¡Vale! Manda huevos. Alerta. Detectado escobrón protos acercándose al último asentamiento. De acuerdo. Campo de minerales agotado. Sí, claro. Escudos del purificador desactivados. ¡Ataque ahora! ¡Socorro! ¡Están destrozando nuestra nave! Gracias. ¡Buen trabajo! Los colonos de ese asentamiento han sido evacuados. ¡Buen trabajo! Transformar. VTOL operativo. ¡Vale! ¡Buen trabajo! ¡Manda huevos! ¡Socorro! ¡Listo para saquear! ¡Sistemas de transformación preparados! ¡Llegando! no hay suficientes minerales campo de no hay suficientes minerales campo de minerales agotado no listo para saquear quien quiere un poco campo de minerales agotado vaya el purificador ha enviado nuestras unidades a un campo de fuerza dimensional el efecto debería ser temporal los protos se retiran, lo has logrado eres tan astuto como cuenta en James Raynor espero que tu fe en estos colonos sea justificada y y y y y y supongo que esto es un adiós doc sé que tienes mucho que limpiar ahí fuera nos las apañaremos espero que no os metáis en problemas los protos estarán molestos bueno los protos y yo nos conocemos bien les he hecho de una mano un par de veces puede que me lo pasen por alto y sabes podrías quedarte aquí a sentarte y empezar de nuevo ya no me quedan segundas oportunidades cariño cuando empiezas algo lo acabas no eres un buen hombre, Jim no soy tan bueno no 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 Gracias por ver el video.